La Corte Interamericana celebró entre el 17 de agosto y el 10 de septiembre de 2021 su 143 periodo ordinario de sesiones. La Corte sesionó en forma virtual. Durante el periodo se celebraron audiencias públicas de supervisión de cumplimiento de sentencias, medidas provisionales y medidas urgentes. Asimismo, se delegaron seis sentencias, se conoció diversos asuntos relacionados con medidas de supervisión de cumplimiento de sentencia, medidas provisionales y trató diferentes asuntos administrativos. La Corte deliberó sentencias en los siguientes casos contenciosos, las que serán notificadas próximamente y estarán disponibles en nuestro sitio web. Caso Ríos Ábalos y otro versus Paraguay. Caso Villarroel Merino y otros versus Ecuador. Caso Bedoya Lima y otra versus Colombia. Caso Lemoth Morris y otros Buzos Miskitos versus Honduras. Caso Garzón Guzmán versus Ecuador. Caso Barbosa de Sousa y otros versus Brasil. Además, la Corte celebró de manera virtual las audiencias públicas respecto de la implementación de las siguientes medidas provisionales y urgentes. Audiencia pública de supervisión de medidas urgentes del caso Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Audiencia pública conjunta de solicitud de medidas provisionales en el caso Valenzuela Ávila y caso Ruiz Fuentes y otra versus Guatemala. Así también, la Corte celebró de manera virtual las audiencias públicas respecto de la supervisión del cumplimiento de sentencias de los siguientes casos. Audiencia pública de supervisión del cumplimiento de sentencias del caso Favela Nova Brasilia versus Brasil. Audiencia privada del caso Eleodoro Portugal versus Panamá. Asimismo, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos, medidas provisionales y opiniones consultivas. También vio diversos asuntos de carácter administrativo. Durante este periodo de sesiones, se aprobaron las siguientes resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Baena-Ricardo y otros versus Panamá. Caso Velázquez-Pais y otros versus Guatemala. Caso Vélez-Franco y otros versus Guatemala. Caso Terrone-Silva y otros versus Perú. Caso Trabajadores-Cesados del Congreso, Aguadolfaro y otros versus Perú. Caso Urrute-Labró versus Chile. Caso Vázquez-Durán y otros versus Ecuador. También se adoptaron resoluciones de medidas provisionales en el siguiente caso. Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Asunto integrante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos respecto de Nicaragua. Las resoluciones, luego de ser notificadas, estarán disponibles en nuestro sitio web. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.